Quiero llegar a la otra orilla de la noche donde cantan los duendes donde el amor se anuncia donde el silencio es cómplice Quiero vagar distraída con el viento que esparce las cenizas de las horas Quiero descubrir en cada mojo la fragancia perdida de una rosa Voy a caminar las distancias ignorabas y a conocer el destino de tantas alas rotas me llevará el camino Andirme en el deseo Quiero llegar a la otra orilla de la noche donde cantan los duendes donde el amor se anuncia donde el silencio es cómplice Llegaré al fin a mi última inocencia que en el invierno azul quedó escondida Podré quedarme a solas con la esencia que se oculta detrás de las heridas Voy a caminar las distancias ignorabas y a conocer el destino De tantas alas rotas Me llevará el camino Andirme en el deseo Gota a gota 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 Gracias.